Mis angustias compartir tan dulcemente Siento un nudo en mi garganta y algo más Por ti, por ti Te extraño, te extraño Puedo fingir que estoy muy bien, y más yo te extraño Ahora entiendo cuánto vale Verte a mi lado antes de dormirme Y estar seguro de encontrarte al amanecer